¡Ya! 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 Si esto no me enciende Quiere decir que todavía no se entiende Es necesario pues juntar toda palabra Y al practicarla sea posible sostenerla Y haga más fácil caminar Canción de hacer Que nos invita a conseguirnos y enfrentar Que hay otra vida y la tenemos que luchar Sin conformarnos solamente con soñar Y sin soñarnos Si esto no te enciende Buscaremos el calor de los abrazos Y en multitud estamos todos solo un paso Y que el encuentro sea motivo para andar Más allá Pero dale ¡Dale! ¡Dale! Que la marcha sea lenta es nuestra marcha Que la alegría vencerá todas las fracas Y si arremete buscaremos transformarla En fuerza de amor Va a continuar ¡Cantil! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, con música de esperanza, con música de amor, con música de futuro, comenzamos hoy este vuestro cayendo y corriendo. Bienvenidos, bienvenidos hoy miércoles 10 de mayo de 2017 a este tu espacio, espacio para el análisis crítico de medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. No comienzo yo este programa sin antes recordar nuestras redes sociales, la tienen ahí en sus pantallas, estamos en Instagram, estamos en vivo, en vivo un saludo para todos aquellos que nos están siguiendo en Instagram a través de arroba M Pérez Pirela, lo repito en Instagram, live arroba M Pérez Pirela. También estamos nosotros por Facebook con la cuenta de La Iguana, la tienen ustedes ahí, La Iguana TV, lo repito, La Iguana TV, en vivo nos pueden seguir a través de nuestras cuentas entonces Instagram y nuestra cuenta Facebook. Pero también estamos nosotros como siempre en vivo, ayer cumplió por cierto La Iguana 5 años, el portal La Iguana, nosotros tenemos casi 8, 8 años encayendo y corriendo. Pido un aplauso para los trabajadores de La Iguana y un aplauso convertido en el primer medio de comunicación digital progresista de este país. La Iguana es el segundo medio de comunicación exclusivamente digital de este país y el tercer medio de comunicación en Internet todo sumado. Tenemos un pase a prensa, están sucediendo cosas, ya las vamos a comentar, vamos a prensa. Bueno, aquí seguimos, aquí estamos. Hago yo una pregunta al país todo que estamos seguros que a esta hora nos están viendo. ¿Cuál fue el pecado de esa señora? ¿Agrúa? ¿Cuál fue el pecado de esa abuela venezolana? Quemada, quemada. ¿Cuál fue el pecado de esa señora quemada? Se les está escapando de las manos la situación. Se les está escapando de las manos la situación. Cuando se les da armas, beligerancia, publicidad, plata y droga, agrupúsculos, esos grupúsculos, esos grupúsculos terminarán haciéndose ellos mismos soberanos. Hoy, lo sabemos, murió otro joven venezolano en las Mercedes, otra vez municipio Baruta. Pero además, hoy murió, después de casi dos días, un mototaxista, joven también trabajador, en Mérida. Tratamos de comenzar este programa y se interrumpe para darnos la fatídica y triste noticia que una abuela venezolana fue quemada. Yo no sé, de verdad, no lo sé. No lo sé, no puedo hacer yo interpretaciones sobre la nada, ¿no? Así que yo no sé si las personas que ahora, por cierto, por cierto, vi a un gobernador, un gobernador y un diputado, vicepresidente de la Asamblea Nacional, ahora tomándose fotos con los encapuchados. ¿Recuerdan ustedes que habíamos visto a un alcalde de aquí marchando con encapuchados? Ahora, directamente fotos. ¿Esas fotos para dónde van? ¿Será que hay una pelea desenfrenada entre voluntad popular y Primero Justicia para quien se ve más violento frente a los ojos de los Estados Unidos? ¿Será que ahora para ser candidato presidencial de la oposición venezolana hay que demostrarle al Departamento de Estado que son encapuchados, que son terroristas, que son violentos, que queman escuelas, que trancan las calles, que queman abuelitas, que asesinan jóvenes? ¿Es eso? Porque, con mucha preocupación tengo que decirlo ante todo el país, ahora estoy viendo una competencia entre líderes, entre comillas líderes de la oposición para ver quién es más violento, quién es más iracundo en sus declaraciones, quién se toma más fotos con estos encapuchados. Encapuchados que se le escaparon de las manos y encapuchados que ya están no lo digo yo, se les están escapando de las manos, ustedes lo saben. Ya lo pudimos botar otra vez para abajo desde el ciudadano Altamira. Tenemos esta tarde peleando con nuestras armas, con Molotov, porque ya nos comemos chavistas y estamos aquí echando unos verdaderos patriotas como Bolívar, como Miranda, como Sucre, no como los que vienen para una plaza a sacarse selfie y a pasear sus motos. Aquí se vienen a pelear, a luchar por un país, por una patria que nos están quitando. Usted no lo entiende que hay que echarle a esa gente. Olvídese de la moto, no olvídese de esa vaina, eso es para un c*** limpio, ellos no dan c*** por la libertad. Ahí lo tienen ustedes, ahí lo escucharon, colóquenlo nuevamente, por favor. Él dice que ya él ahora va a luchar directamente y dice como Sucre, como Bolívar, etcétera, etcétera, ya va a luchar directamente, no como los pendejos esos que van para la plaza Altamira a hacerse selfie y a hacer, ver, mostrar sus motos. Se les están escapando de las manos. Bueno, aquí estamos. Vamos, vamos. Echándole, ya lo pudimos votar otra vez para abajo de la altamira. Tenemos esta tarde peleando con nuestras armas, con Molotov, porque ya no comemos m*** chavistas. Y estamos aquí echando m*** como un verdadero patriota, como Bolívar, como Miranda, como Sucre. No como los m*** que vienen para una plaza a sacarse selfie y a pasearse un moto. Aquí se vienen a pelear, a luchar por un país, por una patria que nos están quitando. Usted no le entiende que hay que echarle a c*** a esa gente. Olvídense de la MUT, olvídense de esa vaina, eso sí es para un c*** c*** limpio. Ellos no dan c*** por la libertad. Olvídense de la MUT, olvídense de esa vaina y eso no sirve para nada, la MUT. Entonces, ¿cuál va a ser el nuevo partido político que va a dirigir los destinos de la oposición venezolana? Encapuchados. Pero cada día va increyendo. ¿Y ustedes saben por qué va increyendo? ¿Por qué cada día es más? Se los voy a decir claramente. Y pido con el corazón en la mano que aquellos chavistas, que aquellos independientes, que aquellos opositores que nos están escuchando traten de hacerlo con el mayor cariño, con el mayor amor, con el mayor respeto y con mucho sentido de lo venezolano. De lo venezolano. Aquí el juego está cantado. Aquí el juego está cantado. Aquí el juego está cantado y aquí se necesita una intervención. Opositores que me escucháis, escuchadme con respeto, con cariño, si es posible. Durante mucho tiempo escuchábamos a muchos, sobre todo chavistas, ¿no? Decir, aquí va a haber una intervención, aquí va a haber Aquí va a haber de tanto decir ahí viene el lobo, de tanto caer en el ahí viene el odismo, las palabras perdieron su significado. Pocas veces he hablado yo de intervención o mucho menos por parte de otros países. Pero hoy les quiero decir algo. Tenemos los elementos suficientes, tenemos los elementos suficientes, tenemos las declaraciones suficientes, no solamente tenemos las reuniones entre Borges y el vicepresidente de los Estados Unidos o el primero a bordo del mando militar de los Estados Unidos recibido en la Casa Blanca. Tenemos las jugarretas de la OEA que hoy trataron de cambiar una vez más la normativa interna para preparar una reunión de cancilleres y aplicar la Carta Democrática. Tenemos las pruebas, ejercicios militares que ahora va a hacer los Estados Unidos con quién? Con Perú, con Argentina, con Brasil. a 700 kilómetros de la frontera venezolana. Tenemos las declaraciones del Parlamento Europeo muy parecidas a las declaraciones de los Estados Unidos y muy parecidas ambas declaraciones a las que se han hecho antes de Afganistán, antes de Libia, antes de Irak. Entonces, venezolanas y venezolanos, aquí lo que se está preparando es una intervención humanitaria, humanitaria, internacional contra nuestro país. Claro, eso no se hace de la noche para la mañana. Eso tiene que tener el Parlamento Europeo, eso tiene que tener el apoyo del Departamento de Estado y los Congresos de los Estados Unidos, eso tiene que tener el apoyo, además militar, de gobiernos fronterizos de Venezuela y eso tiene que tener y quiero que me escuchen este detalle, sobre todo este detalle y esto tiene que tener antes que todo un escenario. Sin ese escenario no puede haber invasión humanitaria, claro está. ¿Y cuál es ese escenario? Un escenario de guerra civil que pueda permitir decir pobres venezolanos se están matando entre ellos ahora llegamos nosotros a salvar a los bárbaros venezolanos. Y para ello evidentemente tiene que estar claro que aquí hay un Estado fallido, hay un Estado fallido, tiene que haber, es decir, un Estado que no logre controlar a su gente. Por eso todos los días son menos pero muy violentos, pero muy violentos. Y para eso se necesita que no se juzgue evidentemente a aquellos que están haciendo estas fechorías a los ojos de todos los venezolanos y de ahí la posición de la Fiscalía. Para ello además se necesita un Estado de conmoción nacional. Es por eso señor o señora usted se despierta todos los días y en su celular ¿qué hay? Imágenes de muertos, de desgollados, de incendios, de heridos, de fuego, de plazas destrozadas como lo hicieron en Chacaito. Es decir, el gusano de la neurosis colectiva tiene que estar dentro de usted. Usted tiene que dormir mal, usted tiene que tener pesadillas, usted tiene que estar intranquila, usted no tiene que llevar regularmente sus hijos a la escuela, usted se tiene que acostumbrar cada 48 horas a marchas y protestas que terminan siempre en violencia. Usted tiene que tener un parte de guerra donde cada día debe morir un venezolano y si es joven aún mejor. Esto es un manual escrito, hecho, pensado y aplicado en otros países del mundo. Es la primera vez que se trata de aplicar en Latinoamérica y el país escogido fue precisamente el país semilla de todos los movimientos progresistas sociales de la región Venezuela. Olvídese usted que lo que está sucediendo es única y exclusivamente unos jóvenes heroicos que salen todos los días perdiendo clases, no pierden clases, sus profesores ya le dijeron vaya que usted tiene perdonada la clase. Igualmente muchos de los rectores y los medios de comunicación que a una sola voz y de forma completamente dictatorial dan una sola versión de los acontecimientos. Pero para hacer todo eso hay que demostrar que este gobierno es asesino, genocida como ha dicho Capilas Radovsky, Guevara, etcétera. Y sobre todo que está incluso atacando a sus niños. Y de lo que estoy diciendo tengo pruebas. ya ha pasado más de una semana donde se utilizan a los niñitos, a nuestros tripones, a nuestros muchachos venezolanos como excusa para una guerra. En este video y hay varios sobre el tema ustedes podrán ver como una señora motiva a unos niños para gritar consignas contra el gobierno y a cambio vean qué le dan. ¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad! Niño Maduro ¡Afuera! ¡Maduro! ¡Afuera! ¡Maduro! ¡Afuera! ¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Quiénes somos? ¡Venezuela! ¿Qué queremos? ¡Libertad! ¿Lo vieron ustedes? Unos chamitos. Y cual si fueran animales domesticados cada vez que decían las consignas de la oposición se les daba un caramelo. Pero sigamos pero sigamos sigamos porque es que necesitan los niños y Dios los libre. Aquí podemos ver a un menor un menor de edad usando su camisa como capucha siguiendo claramente el ejemplo que desde hace ya más de un mes están dando una parte del país. ¡Gracias! 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 ¿Recuerdan ustedes que Chávez iba a hacer un sótano en Miraflores y iba a colocar ahí a todos los niños para adoctrinarlos? ¿Recuerdan ustedes que se le iba a quitar los niños a sus padres para armar ejércitos de niños? ¿Recuerdan? Dicho y hecho, pero del otro lado. Dicho y hecho, pero del otro lado. Las maestras de un colegio, aquí mismo, en el paraíso, en el paraíso, maestras que por cierto no son chavistas, reclaman molestas por no poder dar clases a sus estudiantes. ¿Y por qué motivo? Véanlo ustedes mismos. ¡Queremos dar clases! ¡Queremos dar clases! ¡Queremos dar clases! ¡Queremos dar clases! ¿Por qué? No, no hemos tenido clases, ¿cómo tengo clases? ¿Cómo tengo clases con esto? Dígame, comunicador social, ¿cómo vamos a tener clases con esto? Dígame usted si yo puedo dar clases con esto. Dígame, ¿yo puedo dar clases con esto? No puedo dar clases. ¿Quién ha impedido el acceso al colegio? ¿Quién mamá quiere dejar a su hijo aquí? ¿Qué mamá quiere dejar a su hijo aquí? Ahí lo vieron ustedes mismos, ahí lo vieron ustedes mismos. Esa es la propuesta, pregunto, pregunto yo, pregunto yo. Esa es la propuesta, que nuestros chamos estén encerrados en sus casas porque frente a las escuelas hay encapuchados amenazando. Pero no nos olvidemos, para que aquí haya una intervención humanitaria, claro está, antes tiene que haber un estado de catástrofe social y política. Y para ello los niños son el medio o instrumento perfecto. Siguiendo aquella frase que jamás escribió Nicolás Machiavelli, el fin justifica los medios. Nunca lo dijo él, pero vaya si cabe aquí. El equipo de investigación de TV Pueblos estuvo detrás de la procedencia del niño que estuvo como ejemplo ayudando a elaborar bombas la semana pasada. La semana pasada los venezolanos y las venezolanas nos despertamos con una imagen de un niñito en una acera, una fotografía, en la cual el infante estaba preparando bombas Molotov. Es algo así que si hasta los niños están salvando heroicamente al país de esta dictadura, también lo puedes hacer tú. ¿Saben qué pasó? ¿Y saben cuál es la verdad? Ah, por cierto, que todo lo que yo estoy diciendo es punible, castigable por la alomna. Ojalá, ojalá que la fiscalía tome cartas en el asunto. Señora fiscal, aquí tiene las pruebas. Hoy conocerán la historia de un niño venezolano que fue utilizado por la oposición para generar propaganda de guerra. El uso de niñas y niños en ambientes hostiles que transgeden sus derechos. Por ello, la UNICEF ha establecido un protocolo facultativo sobre la participación de niños en conflictos armados, puesto en vigor en el año 2002. ¿Hasta dónde llega su maldad? Esta es la escuela del terror. Aquí todos los días se enseña a sembrar el pánico entre la humanidad. Reciben adiestramiento militar. Ellos son los nuevos muyahidines. Las edades van desde los 5 hasta los 15 años. La definición de un niño y soldado, según este reglamento, es cualquier persona menor de 18 años que forme parte de estas fuerzas armadas, de forma regular o irregular. Así lo hagan como cocineros, porteadores, mensajeros o cualquiera que acompañe a estos grupos. Yasmin, cuéntanos, ¿qué fue lo que colocó por las redes sociales esta periodista Fanny Valbuena? Bueno, la señora Fanny Valbuena, ella pone en escrito en Instagram que el niño no tiene mamá, que su abuela murió por falta de medicina, que su papá lo dejó con un tío. Y lo que ella expresa en ese escrito es totalmente falsa. La familia del niño, su madre está viva, trabaja, lo lleva todos los días al colegio. Su abuela también está viva, tiene sus tíos, tiene su padre. Y el niño no tiene ni siquiera, porque ella comenta dentro del escrito también, que el niño no pudo llegar al colegio por las tanquetas que estaban en la urbina y que el colegio estaba cerrado. No, el colegio nunca estuvo cerrado. El niño no tiene que pasar a la urbina para ir al colegio, porque el colegio queda cerca de una comunidad cercana también, que no tiene que dirigirse ni a Petare ni a la urbina. En esa foto que lo colocan allí, lo colocan como en actos terroristas. Nosotros estamos totalmente en contra de eso, porque somos nuestros niños en nuestras comunidades. No porque nuestros niños sean pobres, o ellos los llamen pobres y marginales, como lo dicen ellos. No, nuestros niños tienen familia, nuestros niños tienen educación. Ustedes pueden observar en la foto que el niño muestra su uniforme bien limpio, porque su familia sí, no es que sea pobre, es humilde. Como todas, como muchas mujeres dentro de nuestras comunidades que salen todos los días a trabajar, pero que van al trabajo, pero llevan a su hijo a la escuela. Ahora observen cómo estos laboratorios de guerra sucia operan en Venezuela, vulnerando el derecho de nuestros hijos. Ella se lo llevó, el niño venía saliendo del colegio, y agarró a esa mujer y se llevó el niño para allá, para donde hubo la broma, el desastre sin urbina. Y lo pusieron a hacer bomba, bomba, esa bomba, esa bomba, ajá. Y si el niño le hubiese pasado algo, ¿qué se hubiese hecho ella? O que si al niño se le hubiese explotado una bomba de eso en la ofió, que le hubiesen tirado algo a ese niño, ¿qué se hubiese hecho ella? ¿Ah? Porque ella no agarró a sus hijos también y hizo lo mismo, o agarró a uno de sus familiares y hizo lo mismo. Ah, el niño sí se lo va a llevar para allá. El niño sí tiene familiares, porque el niño tiene a su mamá, a su abuelo, a sus tíos y a sus tías, y tiene a su papá también, que no tan solo como ella lo dijo ahí. Él sí tiene a su mamá, yo soy la mamá de él. Y yo todos los días lo llevo a ellos para el colegio. Y él no tiene que cruzar petales. Él será por el mismo lidero de la zona de la cúpula. Pero él estudia en las 24 de mayo. El colegio queda dentro del sector, queda afuera. Si el colegio estuviera allá, uno dijera, fue que el colegio está allá. Porque ella no agarró a sus hijos, la perra sucia esa. Ah, va a agarrar carajito, va a agarrar, que metan tus hijos, llama, enseña a sus hijos. O metan tus familiares, va a la puerta que tú estás en tu cama muy acostado, y el carajito lo están rayando por ahí con esa foto. Ah, y si el niño se quiese flotado, ese niño no sabe nada. Ese niño cualquiera no engaña hasta con 100 bolíos, porque ese niño ni siquiera ni sabe hacer un mandado. Yo pido una ayuda del presidente Maduro, que nos apoye y que nos ayude respecto a eso. Porque así como ella dice que Maduro no sirve, yo quiero que el presidente nos diga no, 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 no. Y que ahora sí diga que Maduro sí sirve. Una ayuda para poner una denuncia contra Fanny, Marbuena. Yo fui a trabajar y yo me quedé haciendo mi tarea. ¿Dónde está prendido? En la ruina. ¿En la ruina? ¿Qué parte de la ruina hay? En la humedad. ¿Por los humedad? Ajá. ¿Y entonces qué hiciste tu cuenta? Una señora me llamó, me jaló las manos. Me dijo que si quieres ser, yo le dije no. Y ella me dijo, a la juro que yo pongo el cubano. Y ella me puso hacia la cosa fuerte. Ok. Cuando te dice postado, ¿qué quiere decir? Que me puso hacia la cosa así, a los marcas. ¿Te amenazaron? ¿Te golpearon? ¿Qué te dijeron? Que si era esto, porque si me dijeron. Ok. ¿Tú sabes cómo se llama la señora? ¿Cómo se llama? No me dijeron el nombre, pero si sé, la reconozco bien. ¿Sí la reconoces bien? Muy bien. ¿Y qué hiciste ese día? ¿Qué hiciste ese día? Hice la broma que la señora me puso a hacer suelta. ¿Qué hiciste? ¿Qué le puso a hacer? La bomba. Bomba. ¿Y cómo se hace una bomba ahí? La señora me puso la gasolina y aluminio ese papel que tiene pelotita. Ajá. ¿Con el que hacen pelotita? Ajá. ¿Y entonces? Un papel. Ok. Un trapo. Ok. ¿Y qué más hiciste? Nada. Pero dicen que te pintaste la cara. Nada. ¿Sí o no? No la pinto. ¿Cómo te la pintó? Con un spray. ¿Con un spray? ¿Y qué color es ese spray, hijo? Blanco. ¿No te golpearon? Sí me golpearon cuando me la señora me puso. ¿Quién te golpeó? La señora. ¿Para que el pueblo? Ahí está. Hago esta denuncia pública. Fue el fruto de una investigación del equipo de TV Pueblo. Y en este país tiene que haber justicia, ¿eh? En este país tiene que haber justicia. Tiene que haber punición. Tienen que haber leyes. Yo no puedo entender que por motivos políticos se suspenda la aplicación de la justicia en este país. Yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender. Y tampoco puedo entender que los niños sean utilizados de esta forma. Aquí mostramos fotos, videos, declaraciones de madres, padres muy pobres, por cierto, socioeconómicamente hablando, de escasos recursos. Y allá de Sucre. No voy a dar más detalles. Se tuvo que ir a la punta de allá, arriba del cerro, para poder acceder a estas declaraciones e investigar si ese niño tenía padre y madre. Si los tenía. Niño que fue utilizado por esta señora. utilizado y por el conglomerado y la hegemonía de medios, activamente, activamente, en estos momentos, para crear las condiciones de algo. De algo. Claro, esto no solamente pasa por el niño. Esto también pasa por su psique, por la mía, por nuestro espíritu, por nuestras almas, por nuestra estabilidad. Y es por eso que resulta que la nueva forma de protesta es pasearse cientos de personas, miles de personas, con potes de mayonesa llenos de excremento. Ay, ay, ay. Bueno, si hay excremento es que hay comida, ¿no? Vean esto. Es un acto vandálico que atenta contra los valores de los venezolanos. Nosotros somos gente, este, que no somos cochina, que no tenemos ese tipo de costumbre. De terror, ¿eh? Para humillar a la Guardia Nacional, no estamos acostumbrados a eso. Jamás se había visto. Uno que no tiene, no tiene valor. Ella se ha pasado más ya de la locura. Son unos faltos de respeto. Antes se respetaba a la Guardia, a la Policía. Ahora está ni eso. El respeto a las autoridades. Es uno con Chinelo lo que están haciendo, güey. Pues no tienen, no tienen personalidad, pues. Tienen que jugar con un instrumento humano. Contra los valores venezolanos, contra la salubridad, contra todo. ¿Usted jugaría con excremento? ¿Le lanzaría excremento a la Guardia, a usted? Yo no, nada. Porque soy un hombre viejo, joven. Soy un padre, y soy un padre familiar. No estoy de acuerdo con él. Y ellos lo que están haciendo es, malponiendo su nombre, de ser ellos de la mejor plebe. ¿Sí? Y entonces lo que están haciendo es quedar mal delante del país. Y aparte de otros países. Porque si quieren protestar, tienen el derecho de hacerlo. Pero no ensuciando, ni faltando el respeto a la gente, ni a los valores de las personas. Tienen los de mierda para que sean serios. ¿Lanzaría bolsas de excremento? No lo haría, pero sí, sería afino de cómo lo haría. No lo haría. Soy capaz de lanzarle piedras, bailas de esas, pero... No, pues ya. ¿Pero por qué excremento no? Porque no me voy a ir a suciar las manos. Esto no se crean que es una locura, un invento, porque hay muchos que se ríen. Ajá, hay que... No, 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 no. Todo tiene, como diría Aristóteles, una causalidad. Causa y efecto. ¿Qué vende más como noticia? ¿Unas niñas de 20 años con los senos afuera? ¿O el mejor discurso político jamás he escuchado? ¿Qué vende más? ¿Qué se comenta más? Escuchen bien esto, por favor. Aquí se está haciendo un experimento social con los venezolanos y las venezolanas. En este experimento, para lograr crear el estado de conmoción que se está buscando para justificar lo que viene, no estoy hablando paja. No estoy hablando paja. Y me estoy tomando la responsabilidad y estoy colocando en riesgo mi propia vida, así como lo están haciendo muchos comunicadores y periodistas, para que usted dentro de 5 años o 3 años o 10 años diga, ¡ay Dios mío, qué nos hicieron! La misión es crear estado de conmoción. Para hacer eso hay que trastocar todos los valores y todas las leyes. Es decir, hay que trastocar, poner al revés los valores morales, el bien y el mal. Nada es malo, nada es bueno, todo se vale. Moral. Nada es bueno, nada es malo, todo se vale. Con tal de sacar al dictador. Entonces usted ve, primero que todo, que antes, para golpear a alguien, para caerle a patadas a alguien, la gente se escondía, ¿verdad? No, ahora hay que filmarlos y verlos, y son unos héroes. Antes de entrar a una escuela, sacar los pupitres y quemarlos, eso era... No, 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 ahora hay que mostrar, es decir, hay que mostrar lo malo y hacerlo heroico, elevarlo a rango moral. Igualmente, lo legal y lo ilegal, lo justo y lo injusto. Hay que trastocar también. Y ahora, bueno, yo puedo utilizar niños, echar excrementos, agarrar a palazos, a martillazos, las plazas públicas y destruirlas y eso, miren, y nos despertamos, miren esa imagen, miren esa imagen. Claro, no hay bien, no hay mal, no hay justo, no hay injusto, no hay ética, no hay justicia. Es decir, Estado fallido. Es decir, condiciones para que todos hagamos lo que queramos. Es decir, guerra civil. Homo homini lupus, Thomas Hobbes. Nos están trastocando en estos casi 40 días la moral y lo jurídico. Y sobre la punta del iceberg es el conteo, valga la redundancia, cuenta gotas, de muertos y de caídos. Que apenas caen, inmediatamente, los jueces, que son ahora los partidos políticos, inmediatamente, como ya no hay ministerio público, entonces ahora los jueces son los líderes de los partidos políticos. Que tomaron el lugar del ministerio público inmediatamente, dicen, este cayó por esto, este cayó por esto y este cayó por esto. Todos caen por lo mismo. Son asesinados por el régimen. La diferencia de un régimen y de una dictadura, ¿saben cuál es? Las políticas de Estado. Si las políticas de Estado fueran en este momento no contener el paso hacia el oeste de Caracas, sino masacrar, ¿acaso la Fuerza Armada no tiene toda la fuerza para hacerlo, valga la redundancia? De tomar Chacao y Baruta. No es política de Estado. No es política de Estado. Y en este micro que vamos a mostrar, a través de la hermana Telesur, veremos algunas víctimas de este terrorismo, porque no tiene otro nombre, cuyas muertes se le quieren inculpar inmediatamente al Estado venezolano. Vean esto. En Miranda, Jairo Ortiz, de 19 años de edad, fue asesinado el pasado 6 de abril en una manifestación en la cual no participaba. En el Estado Lara, Miguel Ángel Colmenares Milano, de 36 años de edad, perdió las heridas causadas por la detonación de dos artefactos explosivos. Gruseni Calderón, de 32 años de edad, herido de bala en el Estado Lara el 11 de abril cuando transitaba cerca de una manifestación, posteriormente murió el 13 de abril. En Carabobo, Daniel Kellis, de 20 años de edad, fue asesinado el 10 de abril, alcanzado por una bala de un policía. Dos funcionarios están detenidos por este hecho. En Caracas, Carlos José Moreno, de 17 años de edad, recibió un disparo en la cabeza el 19 de abril en las inmediaciones de una manifestación opositora. En Caracas, Juan Pablo Pernalete Lovera, de 20 años de edad, entró sin signos vitales al Centro de Salud Chacao este 27 de abril. Además, en Táchira, Paola Ramírez, de 23 años de edad, fue asesinada el 19 de abril, también de un disparo en la cabeza durante una manifestación. Eso es por solamente nombrar algunos de los caídos. Por cierto, insisto, desgraciadamente, otra vez Baruta, un asesinado en las Mercedes. Hoy contamos un segundo caído, un mototaxista, por un hecho acaecido hace aproximadamente 48 horas. De esta manera se manipulan las matrices de opinión en las masas, con calificativos, perdón, que dan una falsa idea de la realidad para justificar sus acciones ante el mundo. Gene Sharp. Gene Sharp. Creación de golpes suaves, de golpes débiles, donde evidentemente hay que crear un escenario hecho de tontos útiles y muchos medios de comunicación repitiendo sin cesar. Una pequeña muestra. ¿Cómo lograr un acuerdo entre venezolanos cuando el gobierno no quiere oír, quiere reprimir? Lo que está sucediendo acá en Venezuela es que el gobierno está disparando a mansalva y con saldo de muertos y de heridos. Te denuncio, Maduro, como genocida, como un asesino. Ha violado el principio de justicia con el asesinato impune por partes de fuerzas de seguridad y grupos paramilitares de ciudadanos. Cada vez que yo me refiera a este señor lo voy a llamar como lo que es, genocida. A saquear, a aprovechar el momento de protesta y delinquir. Evidentemente, vamos a colocarlo nuevamente, esto es Misión Verdad. Vamos a colocarlo nuevamente. Les agradecemos a los muchachos investigadores por esto. Lo importante es, una y otra vez, vieron, sin pruebas ni nada, asesino, genocida. Ey, evidentemente se crean las condiciones para una intervención humanitaria. Por cierto, intervención humanitaria que me imagino, bueno, yo no sé mucho de eso, de estrategias militares, ¿no? Pero yo no me imagino aquí, ¿qué tomarían? ¿La casa de los chavistas? ¿O la zona de los chavistas? ¿O es que chavistas y opositores estamos mezclados? Por supuesto. Por supuesto, por eso es una locura plantear una intervención y crear las condiciones para una intervención. ¿Cómo es una locura que se nos venga a decir que ahora nos tenemos que matar entre nosotros? No, señor. No. Alguien por ser chavista o por ser opositor no merece la muerte. Ey, ni siquiera un insulto. La política no es para eso. La política es para defender con las palabras los propios ideales. Vean una vez más cómo se crea una conmoción. ¿Cómo lograr un acuerdo entre venezolanos cuando el gobierno no quiere oír, quiere reprimir? Lo que está sucediendo acá en Venezuela es que el gobierno está disparando a mansalva y con saldo de muertos y de heridos. Te denuncio a Maduro como un genocida, como un asesino. Ha violado el principio de justicia con el asesinato impune por partes de fuerzas de seguridad y grupos paramilitares y ciudadanos. Cada vez que yo me refiera a este señor lo voy a llamar como lo que es, genocida. A saquear, a aprovechar el momento de protesta y delinquir. ¡No! Evidentemente, evidentemente, el violento es maduro, ¿no? Al que hay que asesinar, al que hay que derrocar inmediatamente. Y del otro lado tenemos esto, por ejemplo. Del otro lado tenemos esto. Del otro lado está la paz. Del otro lado no hay violentos. Del otro lado no hay terroristas. Del otro lado hay gente pacífica y buena, ¿no? Carajo, ¿de qué estamos hablando? ¿O es que nos vamos a dejar agarrar todos por pendejos en este país? Sigamos con Gene Sharp. Este manual ya fue inventado. Hasta documentales se han hecho. Veamos este fragmento. Hecho por una multinacional privada. De un documental sobre un ejemplo que desde aquí pido que los veamos todos. El gobierno de Ucrania. Ucrania. En Ucrania duró aproximadamente 90 días. Mismas plazas, mismas capuchas, mismas no queremos elecciones, queremos salir allá. Idéntico todo. Sus demandas al gobierno eran similares, por no decir, insisto yo, idénticas. A las que en estos momentos piden encapuchados y, entre comillas, líderes de partidos políticos. Mismas plazas. Mismas plazas. Mismas plazas. Mismas plazas. Mismas plazas. Mismas plazas. Y tres. Estar en la sordidia. Estar en la presidencia. ¿Se les parece algo? ¿Qué hora es? Cincuenta y seis. Nos quedan cuatro minutos. Tenemos que aprovechar cada uno de estos programas. Y esto yo lo digo como profesor universitario y como venezolano y como investigador de carrera. Aprovechar cada uno de los programas para, con todo el respeto y el amor, con todo el cariño, tratar de dar los elementos. Sé que es muy difícil contrarrestar a todos los medios de comunicación, hegemonía total. Recibir llamadas desde Francia, de mis compañeros de clase, desde Italia, de mis compañeros de clase. Lo que se le está haciendo a Venezuela no tiene nombre. E insisto, te lo podemos solucionar entre venezolanos. Y hago un llamado, si me lo permiten, a mi generación, a nuestra generación de jóvenes. Carajo, vamos a hablar, vamos a conversar, hermanos, hermanos, chamos, chamas. Ya cuando el subsecretario adjunto del gobierno estadounidense para América del Sur expresa otra vez preocupación por Venezuela. Y la manera como se reprime a manifestantes pacíficos, ya es hora de comenzar a preocuparse. Ya las condiciones están dadas para que comience. El Pentágono a preocuparse. El gobierno de los Estados Unidos está muy preocupado por la situación, las varias crisis que existen en este momento en Venezuela. Pero es una preocupación compartida con toda la región, francamente. Entonces, hay un consenso nuevo en la OEA, que los países de la OEA y la OEA como organización debe tomar un papel más protagónico en la situación. La pregunta que tengo ahora es, ¿por qué? ¿Por qué quiere salir Venezuela de la comunidad de democracias? ¿Por qué quiere separarse, aislarse de la región latinoamericana cuando todo el mundo está preocupado y ofreciendo el apoyo del pedido principal de la oposición? Respetar la Constitución venezolana, respetar las promesas hechas en este proceso el año pasado. Simplemente, libertad para los presos políticos, respetar la Constitución y el papel y las responsabilidades y autoridades de la Asamblea Nacional. Y en tercer lugar, un cronograma electoral. Ya. Es un momento diferente y, francamente, nuevo. Lo que está pasando hoy día en Venezuela. Hemos tenido ya cuatro semanas de protestas manifestantes cívicos, pacíficos en general. Y hemos visto la respuesta del gobierno con las fuerzas militares, policiales, la Guardia Nacional, la policía en las calles, reprimiendo protestantes no armados. ¿Se pueden esperar sanciones adicionales de parte de la administración del presidente Trump a Venezuela y a funcionarios venezolanos? Bueno, siempre está... hay posibilidades. Por supuesto, cuando vemos que hay gente que están violando, por ejemplo, los americanos o si están... Alguien quiere utilizar nuestros bancos o sistema financiero para usos malos, por supuesto, vamos a frenarlo cuando podamos. Bueno, ahí lo tienen ustedes. Entonces, premisa, represores a manifestantes pacíficos, conclusión, tomar acciones. Y cuando se levantan voces, que se están levantando voces, mañana vamos a mostrar algunas, hoy solamente una porque ya no nos queda más tiempo. Cuando, por casualidad, se levantan voces, los medios internacionales inmediatamente, cállense, cállense, cállense. El eurodiputado Javier Couso puso en su lugar a una periodista de la televisión alemana, Deutsch, quien no lo dejaba hablar. ¿Por qué? Porque se le ocurrió decir algunas verdades. Vean esto. Venezuela lo hacemos en Bruselas con el diputado de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo, Javier Couso. Bienvenido, señor Couso. ¿Usted rechazó la última resolución de la Eurocámara sobre Venezuela que condena la represión y las muertes de civiles? ¿Por qué la rechazó? Pues porque no entendemos que esa no debe ser la postura ni del Parlamento Europeo ni de la Unión Europea. La postura debe ser facilitar y acompañar el diálogo que está llevando a cabo la UNASUR con los expresidentes, entre otros de esos expresidentes, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el Vaticano. Y además con las informaciones últimas del Papa de que la oposición precisamente no está ayudando a ese diálogo. ¿Está ayudando el gobierno de Maduro el diálogo? ¿Por qué entonces no convoca elecciones para ayudar a ese diálogo? Perdón, déjame hablar un segundo. Las elecciones vienen convocadas para 2018 y en el ámbito constitucional de Venezuela esas elecciones no deben de ser convocadas antes. Lo que se está escuchando de la mesa no es el gobierno de Venezuela, ha sido precisamente la oposición. E incluso el Papa ha llamado a que esa oposición siga dialogando. Por lo tanto, no es cierto lo que usted me está diciendo, de que el gobierno no está ayudando al diálogo. No es cierto que el gobierno venezolano, disculpe señor Coso, no es cierto que el gobierno venezolano no ha convocado elecciones. Es que no debería convocar elecciones porque tiene la prerrogativa de convocarlos. Hay cinco poderes. Es que hay que estudiar las cosas. Hay cinco poderes en la constitución venezolana aprobada mayoritariamente y legítima por el pueblo venezolano. Y quien tiene que convocar esas elecciones es el Consejo Nacional Electoral. Un Consejo Nacional Electoral que además la oposición utiliza para sus propias elecciones internas, que además está auditado internacionalmente. Por lo tanto, una Asamblea Nacional en un sistema presidencialista exactamente igual que el de Estados Unidos no tiene atribuciones para convocar las elecciones. Las que deberían haber convocado y haber participado en ellas es las elecciones de Amazonas porque hay tres diputados que participaron en fraude de voto. Entre ellos uno del Partido Socialista Unificado de Venezuela. Por eso está en desacato la Asamblea. Señor Couso, ¿cree usted que el proceso de Asamblea Constituyente ha sido convocado y se produce en el marco de lo legal? ¿Está establecido eso en la Constitución? Por supuesto. Es que vienen los artículos desde el 347 al 349. Entonces, hablemos un segundo de esa Constitución. Esa Asamblea Constituyente viene emanada de los poderes constitucionales y viene claramente, se tiene usted que leer los artículos 347 que viene. Exacto. ¿Quién la puede convocar? El 348. ¿Quién lo puede hacer? Y en esa Constitución, disculpe, en esa Constitución de la Constituyente se debe someter a referéndum tal y como hizo Chávez, por cierto. Los cambios planteados, ¿por qué no se ha hecho así esta vez? ¿Por qué adelanta usted los acontecimientos? ¿Es usted poder legítimo? Perdón usted, se convoca primero, como se hizo anteriormente, una Constituyente. Señor Pauso, ¿por qué no responda a mi pregunta? ¿Por qué no responda a mi pregunta? Disculpe. No me está usted dejando hablar. No me está usted dejando hablar. Pero es que me gustaría que respondiese a mis preguntas. Son los ciudadanos los que pueden plantear los cambios. Perdón, no me está escuchando. Primero se va a una Asamblea Constituyente con 500 delegados elegidos por voto universal y directo y posteriormente se celebrará un referéndum. Claro que se celebrará un referéndum. ¿Por qué no se ha celebrado hasta ahora si es lo que pide el pueblo venezolano? No, perdone que le diga. Eso es lo que está diciendo usted. Como hemos visto, la parcialidad en contra de la odontología profesional que han hecho ustedes en ese reportaje. Hablando de las muertes por la parte de la oposición de chavistas. Esta mañana veíamos en la plaza de Altamira cómo habían robado armas largas en la plaza de Altamira esta mañana o cómo habían secuestrado a dos funcionarios de la gobernación que han sido torturados y atados a un árbol. Eso usted no lo cuenta. ¿Por qué? Señor Couso, usted está en Bruselas y yo estoy en Berlín. Entonces me gustaría hablar más de la actitud del Parlamento Europeo respecto a Venezuela. Y lamentablemente no he podido tener las respuestas que he querido. Pero gracias de todas maneras por responder a las preguntas de BW Noticias. La respuesta las pongo yo, no usted. Gracias, señor Couso. A usted. Las respuestas las pongo yo, no usted. Con esto nos despedimos de este cayendo y corriendo. Porque en Francia, en France, a Paris, cuando lanzan, como lo están haciendo de hace varios días, gases lacrimógenos, miren lo que dice N24, están dispersando con gases lacrimógenos manifestaciones contra el presidente electo, Manuel Macron, en Nantes, Francia. Cuando se trata de Francia dispersan. Cuando se trata de Venezuela, ¿qué hacen? Reprimen. Nos tenemos que despedir. No sin antes, como siempre, recordarle que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra, muy distinta, es lo que piensan. De la segunda nos encabamos aquí en vuestro cayendo y corriendo. Y podríamos decir, ¿no? Una cosa es dispersar y otra muy distinta, reprimir. Venezuela. Te amo en demasía. Es momento, es momento de lucidez, es momento de amor por esta patria. Y es momento de no hacernos agarrar por pendejos para que ultrajen este suelo. Los problemas los resolvemos entre nosotros. Con la palabra, con el cariño, con el respeto y con el amor. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!